Con el título corrupción en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, se realizó en el restaurante El Dorado de esta ciudad una rueda de prensa en la cual por medio de documentos, data shop y videos se mostraron algunos argumentos que según el pleno de la dirección PRDista de esta ciudad, demuestran la supuesta cogioca y corruptela existente en la actual gestión gubernamental dirigida por el síndico municipal Ingeniero Félix Rodríguez Cruyón. Según el agrónomo y economista Darío Oleaga, técnico encargado de la presentación de los documentos, estos no coinciden con los números publicados por el ayuntamiento en la rendición de cuentas de la gestión del actual alcaide de la ciudad. San Francisco, 452 casillas, sería recaudarse 9.83 millones por 983 mil, los días de plaza, 3 días 799 mil, y los barceros y los alrededor del mercado 540 mil. Eso es lo que debería recaudarse, y se está recaudando que se funcionó, 2.3 millones de pesos, igualito que la vega, igualito que México. Lo recaudado según la memoria de Félix, porque él no mandó a nosotros investigar, lea, vea, escudrine, yo soy un hombre transparente. El déficit real dejado de percibir por este pueblo de San Francisco de Macorí, humilde y maltratado, es de 1.8 millones de pesos, quitándole lo declarado sin una memoria. 7.4 millones de pesos en el patrón. En los 10 años, 18 millones de pesos. Se hubiera hecho prácticamente un nuevo o una parte importante de ese mercado. Yo ahora frente a la presencia. Vimos un derroche pre-campaña de Vox, Radio, Televisión, Luminco, de seguidores del síndico y del mismo año. Que nosotros no sabemos, ni usted se preguntaba cómo un candidato tenía 40, 60 y en cada emisora 5 y 6 emisiones en cada programa. Ahí hay, para que usted vean cómo los arbitrios se desvanecen la transparencia de un camino. Este es un pago de plaza. Usted va a ver un video ahí. Dice 46 para el nuevo, 06 para el 9. Del 29, 3. Dice, señor Helium. Entonces, eso fue un camión. Usted va a ver la fírmica. Un camión haciéndole el residuo que el camión paga 30 pesos porque también tenemos la fírmica. Y pusieron 20. Ya él se está sacando el 25% de lo que ese camión aporta al pueblo sin fascismo. El 33%. El 33%. Dice abajo, pago de plazos. ¿Ustedes están viendo ahí abajo? Creo que dice Lino... Lino... Ese hombre transparente, que sea el mejor síndico, el más serio, diario. Llama a todos los programas. Llaman a toda la televisión, señores. Y le dicen a ti. Esa es una firma que está dispuesto a ustedes para que chequen la veracidad de esa firma. Pero fíjense, señores, ahora, bajo, que el otro lado meto otro parque. Esa es la división... Esa es la división... ...de los gémulos. Fíjense, cuando él termina ahí, hay un muchacho que me está viendo a mí, que yo estoy grabando, y le boció, es un gallo pinto, un gallo... Yo soy un embotado, a ese vuelo, mira, y va, la tierra, un chavacano, ven, no podemos hacer nada. Quiero decir dos cosas. Yo hablé cuando comencé, denuncia y anuncia. Primeramente, le estoy mandando un metamensaje a los de nosotros. Le estoy mandando un metamensaje a los de nosotros, que los que pensaban ir a esa práctica, y que las cosas van a continuar iguales, no son así. Ese es el metamensaje que estamos mandando. Miren, él denunció esto, de que estaba inventando con eso, ya se apea de ese tren. Y sabe que con nosotros no, que viene una nueva política y una nueva visión de hacer las cosas, y de manejar las cosas. Es que alguien se queda con el dinero en el camino. Y nosotros el problema, que vamos a transparentar eso, no a subirle impuesto a nadie, para que no vayan de aquí. Y que le vamos a reinvertir lo que ellos pagan, en cosas de beneficio de ellos. No es bueno para un pueblo eso, que nos logra esas cosas. Pero yo sé que ahorita alguien va a retorcer. ¿Qué es el mercado de San Francisco? Un mercado de productores, para desintaponar el pueblo. ¿Qué es un mercado de productores? Donde la gente va a comprar al por mayor, y este mercado es el detalle. Ahora, yo he ido a Madrid a ver el Mercado de Madrid. Aquí se está construyendo el Mercado de Santo Domingo, por ser tan cómodo. Está parado. Otra tinta, Franco Macorizano. Era lo que lo estaba haciendo con unos españoles. Héctor Jason, www.telenor.com ¿Qué es un mercado de productores, para 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 un mercado de productores. Gracias.